¡Pero aquel me dio como que era para nutrirme! Mis amigos, pues con la novedad que es la última escena de la película. Es la última. Y con esto Vamos a Pues a A dar fin a la película Vamos a un pequeño convivio Vamos a Voy a cantar el corrido que le escribí Aquí a Wintercock Voy a cantar el corrido que le hice a Aldo Ya le voy haciendo dos corridos Y hoy se los voy a cantar en persona Winter no ha escuchado Nada de lo que ha escrito para él Primicia No sabes ni que digo Ahora Aldo Ahora Aldo No pero digo cosas buenas Que malo puedo decir de ti Y de Aldo pues ya sabe Personjasos Lo más grande que hay Entonces voy a dar la última pizarra De la película Con esto damos fin Probablemente se va a hacer Dos o tres veces Pero diferentes tomas Con esto decimos Fin como la película Aunque esta toma de aquí No la va a ver usted Al final de la película No La va a ver como en medio Por ahí más o menos Pero esta es la última escena Entonces gracias a todos Gracias Antes quiero agradecer Al director Alfredo Al director Alfredo Hay pendientes Sí Amplausos Te agradezco entonces Gracias a ti Y también Aldo Por haber hecho el viaje Andabas ayer en México Veniste de volada Te viniste para acá Mil gracias Por eso Aquí estamos Esa amistad Y ese cariño Gracias O algo que quieras agregar ahí Bueno pues contento De ser parte de la producción Me mataron muy rápido Pero ya me dijeron Que me van a invitar a otras Entonces ahí quedó bien Enhorabuena Gracias por tocar temas Que regularmente nadie toca Y pues al lado de gente Que trabaja de maravilla Es profesional Entregada Pero sobre todo Que hace las cosas Con conciencia Con corazón Que es lo más importante Entonces gracias Walter Gracias a toda la producción Por invitarme Y pues a seguir Haciendo la diferencia Para Guatemala Así es Gracias Aldo Maynor Gracias Walter Estoy muy honrado De la invitación Que me hicieran Tú y tu equipo También el director Alfredo Arellanos Que viene de la Ciudad de México Al señor Winter Muy amable Por esa humildad También hacia nosotros Y poder acompañarnos El señor Aldo Dávila Que cuantos no quisieran Tener aquí Ahí sí que Acompañados al señor O estar cerca de él Un ratito Sí Walter Me siento honrado La verdad que a veces Uno nunca se lo imagina De rodearse de los personajes Con los que uno se puede Rodear en una actividad Como esta Así que muy agradecido Que Dios los bendiga Cuídense Y que sigan adelante Muchas gracias Winter Va Bueno muchas gracias Don Walter Don Aldo Y Don Minor De invitarme En esta película Amigos y traiciones Y pues Yo me sentí muy contento Me sentí parte En esta película Y pues Don Walter Muchas gracias Por llamarme Y te traje dos recuerdos Ahí Dos suegras Miren Por favor Ya el marco Ya el marco Ya el marco Ya el marco Miren Le prometo una cosa Yo el lunes El domingo me regreso Para San Diego California El día lunes Estaré haciendo una transmisión Con una playera De estas Así pues En honor A Winter Gracias Y le voy a dedicar La transmisión A ustedes A ti Aldo No hombre Que bárbaro Personas que Y aquí está la cara O no hombre Sin cara Aquí está Ándale si Ah mira Marca Es maramarca Es maramarca Gracias Bueno Me siento muy contento Y pues aquí Venimos con el señor capitán Señor capitán Capitán Que viva Chiquimula Que viva Chiquimula Que viva 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 Don Bayron Y pues me siento Muy contento Con él En todos los viajes Que hacemos con él Y todo Pues me siento Al cien Al cien Seguro más que todo Más seguro Más seguro Y pues ese gran capitán Tiene mucha experiencia Entonces por eso ando a comer Así que Muchas gracias Don Walter Me saludas a tu familia En los Estados Unidos Claro que si A todos nuestros hermanos Guatemaltecos Migrantes que están allá Ahí me los saludas Ah claro Próximamente voy a estar allá con ellos Y va a ser un honor Tenerte allá también Mi casa es tu casa Igual a Aldo Gracias Don Maldo Y usted A ustedes También a usted Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Don Winter Don Maynor Ahí estamos Vamos El hombre de negocio Le prometo que voy a ir Hombre de negocio Eso Y el capitán Que en dos y trescientos metros Levanta las avionetas Bienvenido capitán Gracias Walter Por la invitación Y a Don Winter también Muy agradecido Gracias Yo los invito a que firmen Esta es mi última escena Que voy a ponerle Todo De malo ahorita Bueno Chino Chino Un saludo Bueno Walter Gracias Gracias Con Walter Con más de veinticuatro películas En la película Más de en el comisario Él me descubrió Este vato es policía Mi querido Lino Saludos Gracias Don Walter Aquí estamos ahorita Terminando esta película Y es una bendición Para mí Es un orgullo Estar con ustedes Estar con grandes personajes Aquí es un gusto Estar con ustedes Y saludos Para toda la raza Donde quiera Nos van a ver Y aquí estamos Gracias Y Honduras Presente Honduras Hizo el viaje Yo la vez Les cuento Les cuento La vez pasada Aldo Hice un Mira Winter también Te cuento Y a todos Yo hice un concurso Buscando estrellas Participaron cantantes De muchos países El primer lugar Lo ganó Honduras A través de él Este personaje Ah que bueno El segundo lugar Se lo llevó México Por un muchacho Que se llama Odo Empineda El tercer lugar Lo ganó un colombiano Y miren Cuanta gente Nos siguen En muchos países Y yo les prometí Aparte del premio económico Les prometí Participación en la película Y aquí está Al igual que Winter Fox Al igual que Aldo Dávila Cumplo Lo que prometí Y aquí está Por favor Un saludo A Hijo Cuéntame ¿Qué te parece? Bueno también Walter pues echen el pizarrazo Perfecto Perfecto Espérate Bien Muchas gracias Don Walter Un poco afectado A la garganta Por el corte Por el cambio de clima Pero muy felices Gracias a Don Dávila Ya nos conocía Por medio de las redes sociales A Don Walter Ya día nos conocemos Definitivamente En las transmisiones Solamente en vivo Hasta ahora Que venimos a la película Y definitivamente Una calidad de persona Don Walter Y esto creo que es Apenas el comienzo De los muchos éxitos Que vamos a disfrutar Primeramente Dios Y pues Guatemala Honduras Y todos los países Que nos van a apoyar Sé que esta película Será una de las películas Bastante reproducidas En el mundo Y esperamos que toda Honduras Más de 9 millones de habitantes Tengan la oportunidad De ver esta película Gracias 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 Los queremos mucho Entonces Voy a dar el pizarro Miren cuando la gente Nos rodea Un palio para acá Un camarazo para acá Solo para que miren Aquí todos los Todos ellos han tenido que ver La película Bueno vamos Para la última pizarra Entonces Señores Posiciones chicos Posiciones Para la última escena Para la última escena Ok A ver a ver Estamos bien ahí ¿Quieres que quiten Por atrás o qué Aquí No Pero ya saben Los de allá atrás Por favor salen de cuadro Nada más se quedan aquí Los actores Agarra el teléfono Vénganse Porque si vamos a salir Dale la pizarra Y hacemos la escena Como ya sabemos Pase Este día joven Dime ¿Cuál teléfono? Por favor Sí Toma Ahí está Estamos ahí Niño Niño Sale Niño Sale Niño Ok